Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del hígado graso. Pero del hígado graso, sobre todo cuando la persona, pues, no toma alcohol. Sí, exactamente, ocasionalmente. Pero bueno, en sí se dice que la persona es abstemia, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo es de que de pronto este padecimiento que se atribuye más a las gentes que toman alcohol? Pues, ¿cómo es que esta persona que no toma alcohol, de pronto, tiene problemas con su hígado, tiene grasa? Bien, el nombre que se le da a este padecimiento es estiatosis hepática no alcohólica. Quiere decir que la acumulación de grasa en su hígado no es causada por consumir, digamos, demasiado alcohol. Las personas, entonces, no tienen antecedentes. Bueno, vamos a ver con qué está relacionado entonces. Principalmente con el sobrepeso. Y en muchas personas el problema es de que no les causa síntomas, aparentemente, ¿no? No lo detectan, no se dan cuenta. Pero muchas personas, pues, cursan con esta situación de que tienen grasa en el hígado. Y eso puede traer consecuencias incluso fatales. Es una forma, cuando aparece, de resolver pronto. Porque puede aparecer más adelante o puede, digamos, estar en una situación más desventajosa a la persona cuando le da este ato de hepatitis no alcohólica. Aquí ya tenemos dos cosas, ¿no? Una inflamación de hígado. Eso de hepatitis no alcohólica, claro. Y esteatosis. Ya junto se pronuncia esteatoepatitis no alcohólica. Bueno, trabalenguas, ¿no? Esteatohepatitis no alcohólica. Bien. Pero, ¿qué es lo que pasa después de esto? Yo creo que ya cuando hay hepatitis y hay grasa, puede causar insuficiencia hepática. O sea que nuestro hígado ya deje de elaborar, deje de trabajar, se desactive. Así mismo no se puede causar, si no se atiende, pues cáncer, una neoplasia. Entonces, pues vamos a detectar, ¿no? Cuando tengamos este padecimiento y vamos a resolverlo. Es multifactorial, por lo tanto, no podemos decir que exactamente es una cosa lo que está provocando. Digamos que son varios factores, ¿no? Varios, o sea, multifactorial. Puede ser el sobrepeso u obesidad. Cuanto mayor sea su sobrepeso, mayor es el riesgo. Puede ser prediabetes. La persona puede estar cursando como prediabética, o sea, hay una resistencia a la insulina. Puede ser definitivamente ya una diabetes tipo 2. Cuando el colesterol esté elevado, los triglicéridos también están elevados. Cuando hay hipertensión arterial, en el sexo está muy al pendiente. Esto puede generar estos factores que la persona tenga hígado graso. Puede haber también otros factores de riesgo. Podemos incluir, además, una pérdida rápida de peso. Eso también no es aconsejable que la persona baje rápido de peso. Tiene que sujetarse a un programa saludable, o sea, lógico, ¿no? Tiene exageraciones. Porque a veces la gente sigue malas dietas. O utiliza malos recursos. Utiliza, no sé, cosas que le recomiendan, o cosas que de pronto encuentran en el mercado, que son para bajar de peso, pero de manera muy agresiva. Entonces es una mala dieta. Entonces nuestro hígado pudiera, en esas circunstancias, estar generando mucha grasa al interior de sus células. También puede ser una cirugía de derivación gástrica. Puede ser un padecimiento intestinal. Ya ven que a veces no nos atendemos y cursamos con mucha inflamación intestinal, de tal manera que aparecen distintos padecimientos intestinales. Puede ser también cierto tipo de fármacos. Sobre todo algunos medicamentos para tratar la teoplasia, es el cáncer. Pero también hay otros, pero es importante saber qué está uno tomando para ver qué efectos secundarios pudieran no ser convenientes, ¿no? Buscar otro recurso. Esto es en los fármacos. Estar al pendiente es mejor, ¿no? Ahora los síntomas también hay que mencionarlos, ¿no? Para detectar. Estar al pendiente. La fatiga. La gente se siente exageradamente fatigada, exhausta. Se distingue, no es una cosa normal. Hay dolor en la parte superior derecha del abdomen. Un dolor permanente. A veces irradia hasta la espalda. Pero ahí está. Ahora en personas que ya presentan, esto es cuando recién inicia, ¿no? Que tengo fatiga y que aparte tengo ese dolorcito. Pertinaz. Constante. En la parte superior derecha. Del abdomen. Pero cuando ya hay daño hepático, ya tendríamos que agregar para su detección de ese daño hepático, pues más síntomas, ¿no? Porque se van acumulando. Por ejemplo, puedo tener mucha debilidad. Una cosa es fatiga y otra es mucha debilidad. O sea, ya no tengo fuerza ni para caminar. Me pesan los pies a levantarlos. Tengo que estar recostado porque mi misma cabeza me pesa mucho. Sostenerla, imagínense, es ahí cuando uno detecta que algo ya está mal, ¿no? Pierdo el apetito. Sí, ya no me dan ganas de comer. No me sabe a nada la comida. Me sabe desabrida, decimos acartonada, con sabor a metal. ¿Ya? Prefiero no comer. Tengo náuseas, fíjense. Aparte, yo detecto color amarillo en la piel. Y en los ojos también, en la parte blanca. Lo que llamamos ictericia. Me da comienzo en el cuerpo. Tengo una picazón. Tengo una acumulación de líquido o hinchazón. No solamente en las piernas, ¿eh? También en el abdomen. Se nota uno exactamente muy barrigón. Pero además todo esto me va a crear una confusión mental. Sí, me siento aturdido. No coordino, digo. Sí, no tomo decisiones, no puedo... Bueno, sencillamente me siento... Fuera de orden, ¿no? Desconectado, decimos. Más sencillo. Bueno, pero también hay un sangrado gastrointestinal en ocasiones. Ya cuando la situación sigue avanzando tristemente para nosotros que no hemos logrado frenar el padecimiento. Ahí está. Sangrado gastrointestinal. Bueno, una situación así ya merita acciones inmediatas. Hay que conocer el padecimiento porque, pues... Somos los primeros en detectarlo. De aquí que vamos a solicitar el apoyo suficiente, pues... A veces tarda mucho. Mientras hacen muchos análisis. Muchas plataformas de atención tiene uno que ir agotando. Y esto, realmente, una buena fórmula verbal soluciona pronto. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el propósito que vamos a buscar para elaborar nuestra formulación? Porque ya vamos a elaborar la estrategia, decimos. Ya conozco mis problemas. Ya sé el órgano afectado, la función. El pato viral está trastocada. ¿Qué necesito hacer ahora? ¿Enfocar? Ahora sí. Hacer mi tratamiento. Entonces, perder peso. Bueno, esto básicamente requiere la participación del paciente. No ingerir de más, ¿verdad? Cambiar la dieta por algo saludable. Que no tenga grasas. Porque, pues, lo que tenemos es grasa. ¿Grasa en dónde? Ya en todas partes. ¿Verdad? En el abdomen. En los muslos. En las caderas. Al interior, que es lo peligroso. Tengo triglicéridos. Tengo colesterol. Presentes en sangre. Puedo tener algún taponamiento. Me puede infartar. Y la parte ya en mi hígado, ¿no? Ya tiene también grasa. También, pues, tengo que ver que no debo de estar consumiendo sal. Mi dieta tiene que ser sin sal. Ya, por supuesto, evitar beber alcohol. Hay que mantenerse activo físicamente, claro. Cuesta trabajo. Porque la persona se siente muy debilitada, muy agotada. Pero bueno, tenemos que hacerle la lucha para no tumbarnos. ¿Verdad? No quedar postrados. Mantenerse activo lo más que se pueda. Pero no dejarse caer para nada, ¿eh? Ahora tengo que manejar mis otras afecciones. Que quizá ya se me acumularon, ¿no? Yo tengo diabetes. Yo tengo hipertensión arterial. Lo cual es peligroso, ¿no? Seguir mi tratamiento, ¿no? Aquí los tratamientos cerebrales son muy prometedores. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de una situación en la cual nuestro organismo está degenerándose, ¿no? Y aquí en herbolaria sí tenemos regeneradores celulares, que quiere decir renovación celular. También hay regeneración de células hepáticas. Ya hay daño. Ya hay daño. Se presume porque ya, de acuerdo a los síntomas que estamos ya presentando, hay daño. Y lo que queremos también es evitar que siguen, ¿no? Bueno, en este caso ya vimos que el pronóstico no es bueno si no frenamos lo que está sucediendo. Ya vimos que puede haber un daño hepático que puede consistir en una insuficiencia, un paro de la función hepática, cáncer. Sí, rossis también. Y eso pasamos por la hepatitis, ¿no? O sea, la inflamación que ya está cursando con severidad. Sí, todo esto tiene que analizarse, ¿verdad? Sobre todo para que nuestra fórmula, de acuerdo a nuestra estrategia, nuestra fórmula magistral, sea efectiva, ¿no? Que tenga varias funciones. Ya vimos que, de acuerdo a lo que puede suceder, necesitamos también ser bastos en las acciones terapéuticas que vamos a ir agregando para que nuestra fórmula magistral sea estupenda, sea certera. Bueno, es una forma común, esta enfermedad, hígado graso nalcohólico. Entonces, es muy obvio, ¿no? Que está sucediendo, ¿no? Lo que sí, las veces decimos, pero como voy a estar dañado del hígado, pues si yo no tomo. Tenemos en mente siempre que nada más las personas que son alcohólicas, pero no. Ya vimos que esto también ocurre en las personas no alcohólicas. Hay una inflamación de las células hepáticas cuando ya aparece la estiatohepatitis no alcohólica. Se inflaman mis células hepáticas. Pueden aparecer diferentes grados de fibrosis, porque ya cuando dura la inflamación, se daña la célula y en lugar de tener ahí actividad, por el contrario, tejido fibroso. Por eso dicen algunas personas que cuando ya aparece la cirrosis, es como si tuviéramos de tanta fibrosis, de tanto tejido cicatrizal. Lo que teníamos ya es un hígado que se convierte, digamos, en piedra. Sí, ¿no? Tiene la apariencia de un mulcajete, la textura de un metate. ¿Verdad? Un pedregal. Bueno, pues, no es difícil, ¿verdad? Atender a un hígado que tiene grasa. En herbolaria hay mucho éxito. Sobre todo aquí vamos a lograr con nuestra fórmula que además de atender la grasa que está en el hígado, pues todas las demás que están en distintos sitios de nuestro organismo afectando, también las podemos resolver, pero aparte en lo mejor, ¿no? De eliminar la grasa vamos a regenerar las células hepáticas, vamos a reactivar la función hepática porque, pues, desde luego se puede mostrar muy lerda. Sí, ¿no? Porque, pues, está muy trabajado el hígado, está siendo obstruido, las células están siendo afectadas. Entonces, la función hepática, entonces, desmerece mucho. Tenemos que hacer que, que se active, que nuevamente el hígado se ponga a trabajar, se ponga a laborar, pero no de una manera exacerbada, ¿no? O sea, latigazos, no, 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 tonificando, fortaleciendo para que se reactive y cómo nos vamos a sentir nosotros. Mucho mejor, ¿no? Sobre todo porque nos alejamos de ese tipo de sorpresas que aparecen cuando uno no resuelve, cuando uno deja al abandono, a la apatía. Entonces, pues, vamos a sentir muy bien porque se va a alejar el cansancio, ese agotamiento pertinaz que no nos suelta para nada y que haciamos mucho tiempo así. Pero además de ese beneficio, pues, se va a notar, ¿no?, en nuestra apariencia porque vamos a lucir más rejuvenecidos, nuestra piel más limpia, ¿no?, porque aparecen manchas, aparece paño o aparecen ese tipo de manchas que dicen que es de la vejez, que aparecen confetes en los brazos, en las manos. Vamos a limpiar todo nuestro organismo porque ya una vez reactivado nuestro hígado, pues, va a depurar. Pero vamos a hacer una muy buena fórmula y vamos a ver con qué nos vamos a ayudar más, con qué plantas para que, una vez narrando, platicando de ellas, las características, las acciones terapéuticas, cuando la veamos integrada a una fórmula, esa planta, ya tengamos toda la confianza de que está bien dirigida a la fórmula y que no hay que estarla tomando de por vida, no. Se toma como debe de ser y el tiempo apropiado, pues, no es para siempre, definitivamente, sino que chiste. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos practicando de cómo apoyar nuestro hígado, ¿no? Ya vimos algunas acciones terapéuticas que necesitamos, ahora tenemos que ver qué planta tiene la mayoría, ¿no? Porque, pues, en esta charla ya determinamos que, al ser multifactorial, al tener consecuencias y no se resuelve, pues, la tensión tiene que ser pronta, ¿no? Imagínense, no aparece sol, ya tenemos triglicéridos, seguramente tenemos colesterol, tenemos la presión arterial elevada por lo mismo, y pudiera ser, ¿no?, que otro padecimiento más esté avecindado a nuestro organismo, imagínense. Lo que sí la estrategia tendría que ser de esta forma, ¿no? Tenemos que buscar plantas que tengan acción y polipemiente, ¿no?, para bajar la grasa. Claro, necesito un tónico hepático porque definitivamente mi hígado está comprometido, no está trabajando, ya tengo varios síntomas que me están marcando, que las células hepáticas, pues, están siendo dañadas. Y ya vimos que también, cuando son dañadas, pues, es cirrosis. Va aumentando el número, hay que regenerar para evitar que de pronto esto se vuelva general en todas las células de mi hígado. Tengo que utilizar plantas termogénicas, claro, para que me ayuden. Yo ya llevo una buena dieta, ya cambié, ¿no? Dejé las grasas, dejé los azúcares, dejé las harinas, bueno. Sustituí, ¿verdad?, porque a veces la gente, como tiene sentido de pertenencia, muy arraigado con respecto a las comidas, dice, ya me quitaron, ¿no? Escuchamos a las personas, ¿no? Me quitaron muchas cosas que me gustaban para que ya no las consuma porque estoy enfermo, ¿no? Sustituir, sustituir por alimentos que son saludables y eso hace que, pues, definitivamente a partir de ese cambio de dieta, pues ya vamos a estar sanos, ¿sí? En la fórmula. Claro, muchas personas retornan, ¿no? Se atienden de una cosa y luego regresan otra vez a sus antojos, ¿no? ¿No? Ya tenemos que continuar con nuestra dieta ya. Se le agarra sabor, se le agarra gusto. Hay personas que se la pasan bastante bien. Hay incluso países vegetarianos, ¿no? Como la India. Todos, ¿no? Bueno, quizás un 95% sean vegetarianos y se les va muy bien. Bueno, pero este es el sentido, ¿no? De que no hay que sentir añoranza por los cambios, sino más bien recibirlos con los brazos abiertos. Bueno, pero de todas maneras agregamos plantas termogénicas. Plantas antitumorales porque no quiero esa inflamación, esa neoplasia que aparezca, ese cáncer. Voy a regular mi azúcar. Pero principalmente no voy a consumir más. Pero la que está al interior, que no se ha convertido en energía y que está dando mucha guerra, pues voy a evitar que cause daños bajándola, ¿no? La que está ahí adentro. Ya no voy a ingresar más. Y la hipotensión, bueno, la hipertensión con un hipotensor es como debo resolverlo, lo contrario. Y son las plantas que me van a favorecer bastante si las empiezo a tomar ya. Una planta, sí, es el ginseng del sur. Tiene todas estas características. Ya nada más tenemos que agregar a la formulación, pues si es que aparte presento otro tipo de alteraciones, ¿no? Y en este caso, pues el ginseng del sur cumple bastante bien porque nos va a nutrir. Eso es importante, ¿no? Adecuadamente, porque acuérdense que las plantas tienen vitaminas minerales, tienen arreglolementos, tienen aminoácidos. Bueno, lo que requerimos para que nuestro cuerpo se fortalezca. Hoy en día lo que buscamos, ¿no? Fortalecer los órganos internos, fortalecer el sistema cardíaco, la circulación sanguínea en general. Necesitamos una influencia positiva también en el sistema endocrino. Hay que regular el sistema nervioso central. O sea, necesita un tónico general. En estas épocas de estrés es cuando más se requiere tonificar todo el cuerpo, no solamente un órgano. Y el ginseng del sur es un tónico excelente a nivel general. Entonces, armoniza incluso cuando yo estoy estresado, armoniza mis decaimientos, ¿no? Para que no me afecten en el plano físico. Incluso ayuda a combatir diferentes disfunciones agregando incluso a las sexuales, porque es tonificante en general. Me protege mi hígado, que es lo que busco. Me regula el nivel de colesterol. Es más, me regula el metabolismo de los lípidos. Y tiene un efecto antioxidante que más podemos pedir. Lucir bien, ¿no? Porque los antioxidantes exactamente son plantas rejuvenecedoras, excelentes, ¿no? Que lo hacen en realidad, no solamente en apariencia. Realmente está rejuveneciendo los órganos internos y evitar más daños. Bueno, sobre esto hay que apoyarnos. Ginseng del sur. Vamos a escuchar los comentarios que tiene Gregorio Rodríguez acerca de esta planta. Muy importante es tu experiencia. Vamos a aprovecharnos de ella. Adelante. Bienvenido. Te escuchamos. Platícanos. Hola, ¿qué tal, maestro? Buenos días. El ginseng del sur es una planta medicinal que pertenece a la medicina tradicional china. De hecho, al sur de China es donde se utiliza. Y allá también se le conoce como la planta de la inmortalidad. Ya que esta planta, su uso tradicional principal es para aumentar la longevidad, ¿sí? Para tener una mejor calidad de vida. También, el ginseng del sur es una planta medicinal que nos va a apoyar a tratar el estrés, el cansancio, la fatiga. Tiene esa capacidad. Por eso es adaptógena. Porque nos permite adaptarnos de una mejor manera a una situación de estrés. Por ejemplo, aquellas personas que sencillamente no se hayan encerradas, que tienen ese temor, ese rechazo a la quietud, precisamente porque tienen sus nervios muy alterados, precisamente porque están muy estresados, quisieran salir corriendo a la calle. Les da mucha ansiedad. Para eso se utiliza el ginseng del sur. También, esta planta se utiliza para fortalecer el cerebro, ¿sí? Incluso la utilizan también para tratar el mal de Parkinson. Sobre todo para aquellas personas que requieren de tener una concentración en el trabajo, en el estudio, y pues que se sienten muy cansadas, que realmente no tienen buena retención, incluso tienen pesadez mental. Para eso se usa con mucho éxito el ginseng del sur. Tradicionalmente también lo utilizan para tratar dolor de cabeza, incluso cuando se padece la migraña. Cuando hay esa punzación en las sienes, se presenta también a veces con mareo. Incluso hay personas que cuando les duele la cabeza, pues no les gusta escuchar el ruido, no les gusta ni que les hablen, porque tienen una hipersensibilidad en ese momento, que tienen esa punzación en la cabeza, y hay personas que incluso tienen náuseas y se llega a presentar incluso vómito. Para este tipo de problemas se utiliza el ginseng del sur. No solamente para el dolor de cabeza, sino también vamos a utilizar esta planta para tratar dolor de cuerpo en general, incluyendo el dolor de espalda, dolor de brazos, dolor de piernas, ya que esta planta pues nos ayuda a quitar esa fatiga que muchas veces sentimos se va acumulando en nuestro cuerpo y pues nos va a brindar esa energía que necesitamos para cumplir con nuestras actividades día a día. Planta que fortalece el riñón. En mi experiencia, he visto que ha funcionado muy bien para aquellas personas que tienen insuficiencia renal, que de pronto suben las proteínas en sangre, se fatigan, se cansan, tienen problemas al orinar, de repente se les va el aliento, el apetito se disminuye, la presión arterial se puede disparar, se va hacia arriba, entonces ahí hay que tomar esta planta que va a fortalecer el riñón, que va a corregir los problemas que se estén presentando y también cabe mencionar que el ginseng del sur pues es apto para las personas que tienen hipertensión, ya que tradicionalmente se utiliza la medicina tradicional china para tratar la hipertensión. Personas que toman muchos medicamentos, también es bueno el ginseng del sur para irse desintoxicando, hay personas que también pues son diabéticas, que tienen problemas de riñón, que tienen pues ya hay varias patologías acumuladas, entonces para aquellas personas se les recomienda tomar el ginseng, se les recomienda tomar plantas medicinales y el ginseng del sur también se va a utilizar como regenerador para atender células dañadas. Para el hígado es excelente, sobre todo para tratar hígado graso, ya que esta planta ha demostrado que su capacidad regenerativa pues se presenta también ayudando a las células hepáticas, personas que tienen colesterol, triglicéridos, personas que padecen de enfermedades hepáticas que se les puede ver su vista muy amarillenta, que de repente se les eleva la bilirrubina en sangre. Esto pues causa muchos síntomas, causa inflamación estomacal, causa estreñimiento, causa dolor en el área abdominal. Para todos estos síntomas que tienen que ver con problemas hepáticos, se puede tomar el ginseng del sur. Acaba mencionar que el ginseng del sur es una planta que va a mejorar la circulación de su sangre, va a aumentar el flujo sanguíneo y también va a ayudar a aumentar el nivel de oxígeno en sangre. Tiene cualidades antitrombóticas, tiene cualidades que sirven para mejorar la microcirculación también en el área cerebral y ha demostrado en estudios que puede ayudar a darle mayor elasticidad a las venas y arterias para que éstas se fortalezcan y no se desarrolle más adelante con facilidad un derrame que este puede ser en el cerebro o en cualquier otra área del cuerpo. La planta también es antiviral, ya que ayuda al sistema inmunológico a estar sano. Esta planta se ha utilizado muchísimo para tratar el virus del papiloma humano, demuestra mucha efectividad. Hay que recordar que muchas veces cuando hay una infección viral, bueno, pues se presentan, en este caso que es el virus del papiloma humano, se presentan verrugas en el área genital, se presenta comezón, escozor, ardor, irritación y esto se puede propagar a varias partes del cuerpo. Para eso se va a utilizar el ginseng del sur. También la planta posee propiedades antitumorales. El ginseng del sur se va a utilizar para la prevención y el tratamiento de cáncer, sobre todo el cervicuterino. Es muy útil esta planta para que usted prevenga la aparición del cáncer cervicuterino. Para ustedes, mujercitas, el ginseng del sur es muy importante porque también, cuando ya se presentan desórdenes hormonales, usted puede tomar el ginseng del sur para ir corrigiendo este tipo de trastornos. Adelante, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Vamos a escuchar los comentarios que tiene Gregorio Rodríguez. Platícanos. Claro que sí, seguimos hablando acerca del ginseng del sur, el cual pues es una planta que sí nos va a ayudar a mejorar la circulación de la sangre y nos va a ayudar a tratar problemas relacionados también con la neurodegeneración. Por ejemplo, hay personas que pues presentan temblores, que presentan pues confusión, aletargamiento. Para eso se va a utilizar para dar ese efecto neuroprotector que se necesita y sobre todo también para proteger el sistema inmunológico, ya que esta planta pues nos ayuda a incrementar las funciones del sistema inmunológico. Por ejemplo, nosotros trabajamos con los glóbulos blancos para combatir infecciones y esta planta pues ha demostrado que ayuda a favorecer la fagocitosis y a favorecer el incremento de glóbulos blancos frente a infecciones sobre todo tipo viral. Bueno, adelante Rodrigo. Sí, estamos viendo que esta planta en verdad tiene muchas características muy apropiadas, sobre todo como tónico, como energetizante, para que la persona que se sienta muy de caída pues desde luego fortalezca sus órganos. A veces utilizamos solamente plantas tónicas cuando estamos digamos enfermos con alguna patología, pero no. Esta planta la podemos utilizar nada más para que nuestros órganos se llenen de energía. No le hace que no tengamos un padecimiento o una justificación de ese tipo. Sencillamente necesitamos sentirnos más fortalecidos esta planta en la indicada. A veces pues extrañamos algunas cosas, algunos cambios nos afectan. La incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar, qué va a suceder. No sé, me cambié de escuela, de casa. Ahora pues cambió mi estado civil. Entonces no me adapto. Por eso es muy importante utilizar plantas adaptógenas que a la vez fortalezcan porque se me va mucha energía piense y piense, ¿no? Y bueno, realmente lo que necesito más es tonificarme. Esta es la planta adecuada. Bien, continuamos, damos los números telefónicos para que ya podamos llamar, ¿no? Sí es importante que nos proporcione un correo a dónde enviar la fórmula. Eso es más sencillo, más fácil para nosotros. Nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente a nuestra página para que usted disponga de ella, de ahí tome las que necesite y también puede reenviar y puede adquirir su fórmula en la tienda en línea para que le llegue a su casa también. Nuestra página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz que un bajo del ángel a través de Facebook el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos entonces para mencionar a nuestros patrocinadores en la ciudad de México de reciente apertura en el centro histórico tienda autorizada calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones a una cuadra de la farmacia París el teléfono anotamos para más informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 Tienda en Charco Estado de México Avenida Coctemo 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias Estado de México para más informes teléfono 55 59 82 70 73 72 55 59 82 73 72 en Charco en Texcoco Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 hay que subir al primer piso importante subir al primer piso es en la colonia centro está ubicado el establecimiento entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México Freta Cooper anotamos el número telefónico para más informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 En Villa Nicolás Romero Estado de México Tienda autorizada en calle Niños Héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes para mayor referencia acerca de Térnex frente a los muebles rústicos colonia Hidalgo Emilia Nicolás Romero Estado de México el teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 Tienda autorizada en Naucalpa en Estado de México avenida Gustavo Vaz número 4 va a colonia centro a tres locales de la zapatería La Ribera allá en Naucalpa en Estado de México Anotamos el teléfono para más informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Centro de Asesoría Volaria en Circunvalación Ciudad de México en La Merced Dirección Avenida Niños de Circunvalación número 1016 interior 2 colonia Merced Valbuena cerca del metro Estación Merced el teléfono anotamos para más informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 y tienda en Circunvalación 1016 también hay tienda ahí anillos de Circunvalación número 1016 letra A colonia Merced Valbuena entre Juan Juan Maxi y Adolfo Burrión a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced anotamos el teléfono para más informes 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 y no se les olvide como siempre la línea de ayuda de Arbolaria para que usted se comunique y pida su fórmula ¿no? vía telefónica no podemos salir bueno vía telefónica solicitamos nuestra fórmula 55 damos el teléfono claro 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado bien pues vamos al 4 y regresamos ya con la fórmula general bien continuamos vamos a elaborar nuestra fórmula del día es para esteatosis hepática no alcohólica o sea hígado graso no alcohólico ya sabemos que es una acumulación de grasa en el hígado que no es causada por consumir demasiado alcohol hay sobrepeso hay fatiga hay dolor en la parte superior derecha del abdomen debilidad pérdida de apetito náusea ese color amarillento en la piel y los ojos parte blanca se ve amarillenta picazón en el cuerpo acumulación de líquido también se hinchan las piernas el abdomen también ahí se nota ¿no? confusión mental incluso puede llegar a ver sagrado gastrointestinal bien la fórmula entonces vamos a elaborarla ya tenemos aquí reunidas las acciones terapéuticas que vamos a utilizar y las hierbas representativas para que tengamos completo todo lo que se necesita anotamos utilizamos malabar gorongoro raíz de cacahuate té zapoteco canelilla ginseng del sur nuevamente malabar gorongor raíz de cacahuate té zapoteco canelilla ginseng del sur mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora voy a elaborar la fórmula con suplementos así anotamos linaza que es el aceite de linaza ¿no? cardorrojo ajo y soflabonas de soya nuevamente menciono son cápsulas de linaza cardorrojo ajo y soflabonas de soya de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento bueno ahora el suplemento adicional este es para coadyuvar con el tratamiento o sea para apoyar el tratamiento sumarse al tratamiento o bien esta este producto el adicional lo puedo tomar para fortalecer anticipadamente mi hígado para mi sistema inmune para fortalecer también claro mis defensas también quiero pues tener una buena circulación para tener que depurar entonces este producto es excelente para eso se llama elixir de raíz de diente de león elixir raíz de diente de león voy a tomar un vasito dosificador a levantarme y también antes de acostarme dos veces al día repito a levantarme tomo mi vasito dosificador y antes de acostarme también diariamente la clave del producto es 1824 1824 ya tengo el tratamiento completo bueno vamos a continuar vamos a dar asesoría a las personas que nos están marcando vía telefónica hay que contestarles así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con la señora Lucía pero la fórmula la quiero para mi hermana por favorcito correcto ¿qué edad tiene ella? 74 años 74 ¿cuánto pesa? 63 63 ¿y cuál es su estatura? 1'52 bueno ¿ahora qué le sucede? ella la operaron hace dos años y ya no camina y no tiene fuerza ni en las piernas ni en los hombros y no tiene dolor y en el lado izquierdo siente como una bola más o menos a la altura de la ingle y tiene el estómago muy inflamado como si estuviera embarazada muchos calambres diarrea seguido agrura y no tiene vesícula pero este hay otro bueno ya eso es todo pero este no puede pues no puede hacerse los testes no sé si habría forma de pues de otra forma en lugar de testes ¿de qué la operaron? de las cervicales de las cervicales sí bueno está bien vamos a darle un tratamiento apropiado para que se fortalezca debidamente sí así como tú me lo estás pidiendo bueno entonces el de cápsulas sí vamos a hacerlo vamos a hacerlo entonces tratamiento con cápsulas para que se recupere pronto entonces es lo siguiente es chlorela también encina de mar jalea real con vitamina B1 polen de flores son cuatro voy a mencionar chlorela encina de mar jalea real con vitamina B1 y polen de flores ahora vamos a darle un elixir ¿no? el que lleva cuatecomate y própolis ese que necesitamos para que bueno en este caso que no se puede hacer los testes utilice este elixir para complementar el tratamiento elixir de cuatecomate con própolis va a tomar después de cada alimento una medidita bueno un vasito dosificador después de cada alimento la clave del elixir de cuatecomate con própolis es 18-23 y ya con eso vamos a fortalecerla debidamente para que se recupere con prontitud me dio gusto atenderte bueno continúa atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días buenos días ¿con quién hablo? me llamo José pero la fórmula es para mi padre Carlos Martínez Pérez ¿sí? ¿qué edad tiene? tiene 80 años ¿cuánto pesa? pesa 55 kilos ¿55 kilos y su estatura? es 1.70 bueno ahora sí dígame ¿qué tiene? él este es diabético ¿sí? e hipertenso ¿sí? sí y la este lo que más nos preocupa es la baja de peso que pesa 55 kilos como ya se lo dice ¿sí? este él casi ya no puede caminar doctor y está muy enfermo del riñón fíjese que su orina huele a pescado pero cuando se seca huele a azúcar sí entiendo ajá y este no puede dormir precisamente porque a cada hora se está orinando esa es una característica es que tiene mucha debilidad ¿sí? comprendo sí pies hinchados y en especial le duele el pie ciego doctor ¿sí? ¿se está perdiendo su visión? sí ¿se está perdiendo mucha visión? los ojos se ven en el palco ajá sí tiene depresión también bueno sí y y este algo que se me 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 acordeó ¿sí? 60 años estuvo trabajando en la pintura ah entiendo de polvo sí bueno con eso le hago su fórmula no se preocupe sería todo doctor gracias con gusto bueno vamos a hacer la fórmula vamos a utilizar lo siguiente pues la persona es de edad entonces fortalecerlo con diabetes pues requiere plantas que sean realmente muy tónicas y poderosas ¿no? bueno bien vamos ya tengo la fórmula vamos anotando utilizamos lo siguiente utilizamos fenogreco hinojo mirto rojo zempasúchil flor semilla de uva y también necesitamos alfalfa bastarda raíz eso es lo que ocupamos menciono otra vez fenogreco hinojo mirto rojo zempasúchil flor semilla de uva estandarizada en la que ocupo la estandarizada y también alfalfa bastarda raíz bien reclamo las plantas juntas ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor que lo tome antes de cada alimento ahora hago la fórmula de las cápsulas utilizamos lo siguiente utilizamos al anano rojo aceite de linaza con naranja también sábila y olivo vamos a utilizar albajaque fue lo siguiente arándano rojo aceite de linaza con naranja sábila y olivo y también albajaque bueno una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su cortesía Gregorio Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima me despido con una frase de Mittal dijo así aprovecha las oportunidades que aparezcan donde quiera que estén hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud